La verdad es que no podía empezar mejor el debut, empieza jugando y en el minuto 2 tiene la suerte de entrar al CONI y anotar el gol. La verdad es que mejor no pude empezar y después fue el partido bastante bien, aunque se pudieran haber hecho las cosas un poquito mejor. Yo al final trabajo diariamente para cuando el míster necesite de mí estar disponible. Un compañero jugando estos partidos atrás haciendo las cosas bien, el equipo funcionaba bien y yo esperando la oportunidad y para eso. Cuando tenga la opción de jugar, pues hacerlo bien y está disponible para el míster. El gol tanto que el ganero nos perjudicó un poco y suena raro, pero fue así. Nos metimos un poquito atrás, el Elche dio un paso adelante y nosotros dimos un paso atrás. En la primera parte no fue del todo como nos gustaría, no hubiese gustado que fuese, pero en la segunda parte creo que el equipo estuvo un poquito mejor. Dio un paso adelante y hasta el momento del minuto de la expulsión el equipo estaba bastante bien creando ocasiones de peligro. Después de la expulsión el partido cambia y el equipo supo defender y supo mantener el resultado que en ese momento para las circunstancias era lo que tocaba. La verdad que se sigue sumando, todo punto se ha conseguido bueno y la clave es seguir como ha estado ahora trabajando, con intensidad, con ritmo, moviendo el balón de un lado a otro, siendo eficaces las dos áreas y con trabajo y más trabajo y al final se conseguirá un buen resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!